Aloha a todos, aquí Silfion en Ghost 1.0 Previsión Ghost Revolución Los hechos lo demuestran, bugger Ghost se comportó extraño cuando cerramos el fluido naranja Jack, vas a necesitar una prueba concluyente para convencerme Y ahora el desenlace Que le pegues una bronca bien gorda Cuando se demuestre que es humana y que la está tratando mal Sin razón Como prometí, me he dado una vuelta Y he pillado over 9000 cubos Así que nos vamos a comprar cosas bonitas ¿Dónde se pueden comprar cosas bonitas? Uf, esto es grande Y por abajo hay otro cacho A ver, ¿dónde está aquella tienda tan jugosa aquí? Pues me voy a ir a la impresora al lado de la muerte Que no es la última muerte, en verdad Yo me morí en otro sitio Estoy bastante seguro Pero bueno El juego dice que ahí hay una muerte Pues vale Volveré Venga, vamos Por alguna razón también se imprimen los trones Ah, y he hecho otra cosilla Aparte de juntar cubos Os cuento He juntado todos los kits de reparaciones que tenía En estos tres De reparación 160 Así valen la pena Y ya está Bueno, y los he rellenado Pasando por una tienda He gastado unos cubitos Que además he visto que depende De la cantidad de cosas que llevas equipadas en la barra ¿Queréis parar? De hacer el tonto Por favor En fin, vamos a la tienda ya Sin más tiración Aunque no sé qué motivación tenemos ahora Para ir hacia la siguiente zona Más que nada La única motivación que veo Es que no hemos estado Y ya está Porque mira Objetivo Sin información Nada Antes sí que íbamos hacia el laboratorio Para ver ¿Qué hacían con esos componentes de las plantas? Que claramente son para Cosas de psicología O sea Para cerebros No Y ya Se ya Que Pero en fin El pobre hombre Es un poco cerrado de mente De hecho es bastante robofóbico Porque está tratando muy mal a Ghost Os cuento En las alarmas Ya no Hay todo ese buen rollo que había antes Simple dice Que empiece la lucha de bots O sea Considerando a Ghost otro bot Y Ghost ni contesta ni nada Y no dice nada más Cuando está a punto de acabar No dice nada A ver El cañón de desguazo Este me ha gustado mucho Me lo voy a equipar Y puedo mejorar un arma Que va a ser La pistola de ondas Vale Ahora está en nivel 4 Cágate Lo malo es que no me puedo equipar El disparo lateral Mierda Bueno Pues me equiparé La mejora de disparo Pues que poco me ha durado la pasta Aquí necesito al menos Como 20.000 o 30.000 Si quiero empezar a mejorar armas Pues ahora Entre episodio y episodio Voy a estar farmeando Siempre me parece a mí En cuanto a las alarmas Aparte de ese desprecio Ese desdén Que tiene Jacker ahora Por Ghost Como si fuera una simple muñeca También me he dado cuenta Que es súper útil Aquello que me subí ¿A qué me refiero? A esto No, no está aquí ¿Cómo se llamaba? Lo de fallo de alarma Dice Alarma activada Alarma desactivada Y pam Te dan cajas gratis Súper útil Y me ha pasado Tres veces seguidas Casi me ha dado pena No estar grabándolo Eh, eh, eh No, no, no Que tengo una impresora aquí Y con la impresora Me puedo ir a la zona nueva La cuestión es ¿Dónde es esa zona nueva? A ver, esta necesita Dorada y dorada Ah, vale Tenía que Creo que bajaba por aquí ¿Verdad? Es que sí Ven aquí Venga, aparece Tarda un rato, eh Desde que se levanta Hasta que te deja moverte Eso Deberían mirarlo Porque se está como Un par de segundos ahí Ghosting Sin hacer nada Sí Necesita ayuda Dejad que haga una alarma Para que veáis La frialdad Alarma nivel 3 Además este nivel 3 La haremos enseguida Iniciado procedimiento De defensa automática Pobrecillo Está acojonado Tranquilo Ya no tendrás más miedo Aquí la verdad Es que podría estar Tranquilamente Solo con los drones Y no pasaría nada A lo mejor En una alarma De estas de bajo nivel 4 o 5 Podría hacer El logro De la penitencia Que es lo de Estarte 30 segundos Quietos Durante una alarma Porque en las del laboratorio Ni de coña ¿Veis? ¿Ha dicho Una sola palabra? ¿Jacker? No Ni nos ha dirigido La palabra Pues así es todo el rato Pasa de nosotros Completamente O sea Estamos aquí Currando de gratis Porque no nos pagan O sea Toda la pasta Se la ha llevado Víctor Y encima No nos dan Ni las gracias ¿Qué os parece? Bueno Típico De ser mujer Hoy en día ¿No? Que no te tratan Como una persona Te tratan Como un objeto Bueno Quizás hoy en día No tanto Porque Eso era más típico De antes Pero aún hay mucho Retrogrado por ahí Suelto Muchísimo Y ahora de paso Podremos comprobar Si las torretas Están tan overpowered O era solo La primera vez Espero que fuera solo A la primera Porque si siguen Estando tan bestias Me voy casi Que a cabrar Chao Chao A ver Comprobémoslo Con un títere Ahora que estáis De espaldas Señoritos Joder Si vuelven a estar Las bordas Vamos a sobrevivir No podéis conmigo Soy mejor bot Que vosotros Eso sí Me han dejado Un poco En la mierda Que ya me interesa Uy Debería haber venido A por estas Bien Me la he comido Lleno Al menos Esta vez No tengo que subir Ahí arriba Pero es que Ya me han dejado La vida frita Vamos a aprovechar La curvatura De mi Armamento Venga A por ellos No, no Si ellos Son rastreros Yo puedo serlo Más Tanta tontería Joder Con el mierda Dash Amigas y amigos Hoy en Notenredes Tenemos como invitado Enrique Colinet Pero aún está vivo este hombre Bax Yaun Que conoceréis Por Hotline Sevilla El videojuego indie que Tinfó en 2025 Oye Bax Esto de la burbuja De los videojuegos indies ¿No lo visteis venir? Bueno Eran tiempos de bonanza Muchos estudios indies aparecieron Y claro Era imposible predecir Que esto iba a petar Pero ¿También iba? Pues sí La industria del videojuego Movía una fortuna Fue un boom muy sonado Entiendo No obstante Cuando llegaron a ver Más videojuegos Que jugadores ¿No lo visteis extraño? Pues no tiene por qué En el siglo XX Hacer un juego Era muy costoso Ya que uno tenía que hacerse Su propio motor de juego Bueno Entonces Pocos lo hacían Luego A inicios del siglo XXI Aparecieron motores Que te hacían prácticamente de todo Hacer un juego Se hizo muy fácil Y pocos años más tarde Esos mismos motores Se mejoraron Y creaban automáticamente Versiones para cualquier plataforma Es decir Que con un solo clic Te sacaba el mismo videojuego Para todas las consolas Y ordenadores Oh my god ¿Aún había consolas? Sí Era increíble Y esperate Que finalmente mejoraron tanto Que con un solo clic Generaba aleatoriamente Un juego entero Toma un Un juego De la nada Qué ruina Qué fascinante Sí, sí, tío Por eso Todo el mundo Quiso aprovecharse Y sacar tajada Y por eso Había más juegos Que jugadores En el mundo Bax Me has dejado Perplejo Qué pasada Un software Que te crea juegos Y portings Ya Pues seguro Que algún matado Seguirá haciendo videojuegos Con su propio motor Que os sorprende a vosotros Si se supone Que hace ya décadas de eso En fin Yo no creo que haya Nunca una burbuja De los videojuegos A menos que se automatice Tanto como han dicho ahí Eso de pulsar un botón Y pam Un juego nuevo Porque habéis visto El ritmo que consume La gente los juegos O sea Cogen Hey ¿Por qué está esto fuera? Ah, está apagada La gente Coge Consume un juego Y pasa al siguiente Caí como la marabunta En cuestión de Una semana O dos días A veces Duran algunos El interés De los juegos Es que es increíble La gente ya no se queda Con los juegos Durante años Solo algunos elegidos Como el Minecraft El Overwatch Yo que sé El WoW Pero la mayoría Es el juego De la semana Y ya está Aunque sea un AAA Que se ha estado Años en desarrollo Cogen Lo consumen Se lo pasan Y se acabó Aunque bueno Pasa sobre todo Con juegos Que podríamos llamar Sin alma Hechos así A lo Como rosquillas A lo industrial Algunos de los indies Duran más Precisamente Porque hacen caso Del feedback Porque como es una persona Normal Puedes llegar a ella No es un ejecutivo En su torre de marfil Con su torre de cristal Como queráis llamarle Que tú le tiras comentarios Y pasa de ti Ahí va Si no mirad Al pobre Yanderedep Cada día Y contestando emails Como Como un esclavo Baja Baja Ya estamos No sé cómo lo voy a hacer Para pasar de este sitio Joder ¿Qué has estado haciendo ahí? Analizando cosas La tecnología que usan Allá arriba Es revolucionaria No estarás viendo una peli O algo así ¿No? ¿Qué? ¿Por qué lo preguntas? No sé Como tienes tanto tiempo libre Tío No seas así Yo no me quejé Cuando fui el único Que trabajó durante un año Transformando la Naka En un androide de combate Estás en toda la boca Exacto Así que cállate Que estás muy descarado Últimamente Me empiezas a caer Hasta mal Pues cómo me lo hago yo No tenía yo un escudo No, pero había un arma Que era un escudo Y serviría para esas cosas La verdad que sí Pero bueno Ahora mismo no la tengo Así que lo intentaré Una vez más Y si no Pues iré a comprármela O ya la tengo A ver Bombas de racimo Pistola de ondas Sapos Thermoláser Cañón de drones Recortada No, no Así que una de dos O lo tanqueo Porque es que esquivarlo No sirve Porque a la mínima Que cometa un error De una décima de segundo Me hace un dash Y se me suicida O me voy a comprar Aquello El escudo Porque de verdad Esto es una vergüenza Espero que encontrar La impresora Por allá abajo Porque es que si no Me voy a esquiar Mucho Vamos a tener que repetir Esto Un huevazo de veces Y voy a tener que acabar Hasta cortando Un cacho Y mira que no lo quiero hacer Para poder avanzar Mira cuánto cubo Es que para cuando vuelvo a bajar Ya han recargado ¿Veis? Venga Cohetes en mi boca ¿Puedo saltar solo un poquito? Y asomarme Venga Versión ultra rastrera Mierda Mierda Vamos a ir reparando A ver El teledirigido Please Ah por favor Vale Ahora los sapos Que se vayan cargando A estos Es que te matan Además 21 Cada toque Y ahí hay otra muerte mía Hombre mira Pues es una manera De acumular cubos Vas dejando Muertes por ahí Y al final Quieres que no Es que duran Además un huevazo Vale Hemos pasado de aquí Por primera vez Creo No No es la primera vez Solo que La primera vez que pasé Me dime de vuelta Porque había esto Una alarma Y como salgan Con esa misma potencia Estoy frito Estoy con la alarma Intenta no dejarte ganar Primera vez Que lo veo decir Algo distinto Desde que Ha descubierto Bueno Ha descubierto Cree que Ella es solamente Una Ia Espero que Booger Le meta Un collejón enorme Por tonto Cuando se descubra El pastel Porque yo sigo Sigo teniendo Mi teoría Y me agarro A ella Pero a ver A ver Que pasa aquí Tanta gente Odio que dejen Esa Porquería Por ahí Flotando Venga Corrosión Torreta Bocajarro Bueno ¿Esta alarma Se va a acabar hoy O no? No no Hoy no se acaba Alarma desactivada Ah ya sabía yo Al final La desactivado Sin decir Ni pío ¿Por qué eres tan borde Jacker? ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Si estoy haciendo Un buen trabajo Ah por cierto Una de esas alarmas Que se me ha desconectado Así Sin hacer nada Encima me ha dado Cinco cajas ¿Qué os parece? La caja La caja Oh no No El vapor este Me puede matar Con mucha facilidad A ver Vamos a quitar primero esto Que no me sirve Para nada más Que para hacerme daño Ahora sí que hay que ir Ya con la paranoia No me asustéis así Drones míos Que ya pensaba Que eran minas Que me venían Detrás Hola Hola Hay alguien Bueno Los drones lo verán Si hay alguien ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué es esto tan largo? Ah creo que ya sé Donde va a llevar esto Bueno si me sirve Para ahorrarme Todo ese suplicio De antes Espera ¿Por aquí qué hay? Oye 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 Ya os estáis pasando Un poco ¿No? No No lleva donde pensaba No había por aquí una puerta Pero no Este es el sitio más alto A ver qué pasa Jack Jack Estaba pensando que Si Ghost fuera realmente un Naka ¿Por qué iba a poner en peligro Su propia existencia? Porque no lo sabe Su existencia Se ha colado en la estación espacial Donde está su inteligencia artificial Y lo está destrozando todo ¿No es un riesgo estúpido? Bueno Lo hace siguiendo nuestras órdenes ¿Y si un cliente Te pidiera que destruyeses Los generadores de aire Que te dejan respirar? ¿Lo harías? Evidentemente no Pues ella lo está haciendo Y encima parece que disfruta haciéndolo Tu teoría de que sea un Naka No se aguanta Hombre Ya no ríe tanto Creo que solo hay una manera De convencerte Pues te convenceré No podrás Porque estás equivocado ¿Qué vas a hacer? Darte la prueba definitiva Descubrir la IP de Ghost Vas a rastrear su casa Eso es allanamiento de morada ¿Y colarnos en Nakamura no lo es? Sí Pero lo de Ghost es violar su intimidad Pero si está allí ¿De cuándo los androides Tienen derecho a la intimidad? Jack Ghost es una persona humana Hasta que se demuestre lo contrario Es que sí que está en Nakamura Solo sé a ver en qué zona está Si la conexión viene de dentro de Nakamura Sabremos que es un arca No Venga Es la prueba que necesitas Si viene de otro lugar Sea el que sea Te daré toda la razón No se os... Pero ve con cuidado Por favor No se os ocurre ¿Eh? No se os ocurre Que puedan tener gente esclavizada No han visto suficientes documentales Sobre lo que hacían los japoneses La segunda guerra mundial Y como no hay muchos escrúpulos por ahí En serio ¿Cómo voy a pasar por ahí? Incluso aunque controle los de arriba Ay, por aquí no puedo pasar Ay, a ver, a ver, a ver Como me las apaño No me fío Están estos aquí reparando A ver, a ver Ahora me empiezo a arrepentir De no haber mejorado más En el lado de los... Bueno, qué castaña Qué poco Qué poco he durado No me dispares No me dispares No, no Yo soy inocente Bueno, otro menos Perfecto Vale, además Cuando salen reconstruidas Salen súper flojitas Espero que no consideren eso un bug Y luego las pongan súper fuertes En un par de versiones Bueno, para entonces Ya me habré pasado el juego No, pero bueno Si lo han reparado En un par de segundos Es lógico que sea más débil Vaya Podría haber venido directamente Con el bot No se me ha ocurrido Como no he hecho así Para ver Que fuera una puerta o algo Y claro Yo he convencido De que habría una puerta Y he hecho el toco Vamos a coger el gordo Todo está suco Vale Ha quedado perfecto Podría haberlo usado ahí también Es que no No me pongo creativo Y debería Bueno Puedo usar esto Tranquilamente Venga Pero sois tontos O lo hacéis ver En fin Bueno También me sirve Esta zona está Chunga Pero chunga Vaya Más de esto No No hay nada ahí Bueno Ahí tengo una puerta Vale Sí Pues es corto este A ver A ver a donde me lleva Para abajo Es relativamente Simple Al menos no hay 80.000 Mira Simple los huevos Que me lleva A otra zona De tuberías No me atrevo A hacer dash Porque aún me Spawnerá algún Bichillo De aquellos Y se lia la parda Mira otro sitio Pero que pasa Que esta zona No tiene accesos Normales O que Bueno Esto me Hace venir Flashbacks De Sonic Imposible No puedo rastrear La IP de Ghost Pasa por un nodo Que oculta la IP Original Y no hay manera De hackearlo Sin exponer nuestra IP Y no puedes Directamente mirar Que información Entra y sale De la estación espacial Son millones De servidores Comunicándose Con sus respectivos Nakas en la tierra Demasiada información Para procesar Dios Ya lo tengo Si Pues me alegro No te alegrarás Cuando sepas Cómo hacerlo ¿Eh? ¿Qué pretendes hacer? Una conmoción En la fuerza En cristiano ¿What? Crear una perturbación En la señal Que las mentes artificiales De Nakamura envía A sus cuerpos Si el cuerpo de Ghost Recibe esa perturbación Es que su mente Está en Nakamura ¿Y si no recibe nada? Entonces Es que estoy equivocado Y tú ganas ¿Sería una prueba Concluyente? No, no lo es Desde luego ¿Cuánto te llevará A programar Esa perturbación? Ahí es donde entras tú Booger Yo no puedo programar Algo así Hay que hacerlo físicamente ¿Generar una perturbación física? Sí Algo que fastidie La comunicación Entre las mentes Y sus cuerpos Me la vas a liar Déjame que piense algo Come la liés Cuando estén Algo importante Os mato Aún así Sigue sin ocurrírseles Lo de los humanos Esclavizados Pero eh Hemos llegado A una impresora Y yo que me alegro Ya no tengo que pasar Más por ahí Nunca Nunca más Buah Esta zona va a ser chunga Pero en serio ¿Cómo lo hace la gente Para pasar por aquí? Porque hay escaleras y tal Ah mira Me puedo quedar ahí Colgado Adiós Era un logro De hecho lo voy a hacer En el trailer Tenía ganas De llegar a este punto Bien Tiene que ser Un trabajo horrible El estar aquí Parado Mirando Puedo quitar Lo que sea Que fuera eso Ahí Sabía que me iba a caer encima Que no hay Venga Aquí ¿Really? Ah bueno Los chirivitas de esta zona Ya más he cogido Creo que lo tengo ¿Ya? Cuenta Cuenta Ese enorme desguace Gasta una gran cantidad De energía Si creamos un colapso De los diferenciales Del desguace La energía De esa sección Se vendría abajo ¿Quieres que Hagamos saltar Los plomos? Sí Pero 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 Están locos Justo en el momento En el que el sistema Eléctrico se colapse Y se venga abajo El resto de la estación Espacial Notaría un leve Desplazamiento Y si te equivocas La conmoción En la fuerza Y revientas la estación Solo Nosotros podríamos registrarlo Hagámoslo ¿Cómo lo hacemos? Fácil Solo tenemos que encontrar Los conductos principales De energía Y sobrecargarlos simultáneamente Solo Espera Espera No tenemos un mapa De Nakamura ¿Cómo se supone Que vamos a encontrar Esos conductos? Dos ¿Y cómo los sobrecargamos? Bueno Podemos encontrarlos Usando un escáner De energía Y podemos sobrecargarlos Usando bombas Electromagnéticas Y un detonador reboto ¿Escáner de energía? Bombas electromagnéticas Detonador remoto ¿No estás pidiendo Demasiado a Bugger? No podemos perder el tiempo Buscando artefactos Que ni sabemos Que tengan ahí arriba Hombre Tío Tienen impresoras 3D Y yo tengo los planos Oh Oh Bugger Eres un genio ¿Really? ¿Tienes los planos de eso? ¿Para qué? Porque sí Tío Invéntate algo Al menos Qué poco respeto Pues chico Vengo de una impresora 3D Así que ¿Qué hago? Me voy para la impresora 3D Y vemos Que tienen para nosotros ¿Qué pasa aquí? Ah Como que hay unos Láseres ahí Bueno Un agente No los veía Una puerta cerrada Podría haberlos poseído Pero como estaba en una cinta Pues como que mejor no ¿Y eso? ¿No será lo que tengo que volar? Pues uno pensaría Que por tener planos De todas estas cosas Que tiene Bugger Te detacharían de terrorista O algo Como mínimo Uf Cuánta mierda Al menos la puedo tocar Aunque no me daña Esto no es un Mega Man Al fin y al cabo Ahí seguro que hay estrellitas Pues no Pues nada Me voy para Para la impresora A ver qué se cuentan Si podéis mandarme Equipamiento así ¿Por qué no lo habéis hecho antes? Podían haberme mandado Armas nuevas Desde un principio Mira tú que bien Entonces ¿Por qué traen cajas Desde abajo? Ah bueno Deben ser cosas biológicas Para las plantas Ya lo cojo Ah No me deja cogerlo Tengo que reventarla Houston Ya tengo los artefactos ¿Qué se supone Que debo hacer con ellos? Ghost Aquí Bugger Encuentra los conductos Principales De energía del desguace Luego coloca Los dispositivos Electromagnéticos En cada uno Seguramente Estarán tras un muro Por lo que ve Usando el escáner Para encontrarlos Ok Entendido ¿Recordáis lo que dije Hace muchos episodios Sobre que debía ser La política normal De este sitio El abrir las cajas A tiros? Pues parece que era cierto Ay en fin Guardo Y plegamos Que ya llevamos Un buen rato hoy Hemos encontrado Esta preciosa impresora 3D Así que yo Me alegro Ah Que esto además Se consideraba Zona centro Pues menudo infierno Es verdad Va a ser más difícil Este cacho de aquí Que lo que hemos encontrado Hasta ahora De desguace Solo porque había Una de sitios estrechos Con torretas Que disparaban De forma muy overpowered En cantidades absurdas En fin Ya nos veremos Y a ver como continúa esto ¡Sia!